Existe belleza aún en el mundo Que alegran la vida y nos hacen soñar Rincones felices y naturales Donde a cualquier persona le gustaría estar Más de todos los lugares El más bonito e inspirador Es donde siempre en oración Busco a Cristo el Salvador El mejor lugar del mundo Es a los pies del Salvador Solo allí encontré esperanza Y alivio en mi dolor Es allí donde me encuentro En la fuente del amor El mejor lugar del mundo Es a los pies del Salvador Soñamos con casas que sean hermosas Tal vez en la playa con vista hacia el mar Pero las cosas no tienen sentido Si Cristo no está En primer lugar Al sentir la paz de Dios Su poder y amor profundo Me sentiré muy feliz Y donde esté Aquel será El mejor Lugar del mundo El mejor lugar del mundo Es a los pies del Salvador Es a los pies del Salvador Solo allí encontré esperanza Y alivio en mi dolor Es allí donde me encuentro En la fuente del amor El mejor lugar del amor El mejor lugar del mundo Es a los pies del Salvador